¡Qué bueno! ¡Súper buenísimo! Es la materialización perfecta de los febriles sueños de una cita cachona. Alucinación erótica. Afrodita renas... ...de los apaches. Es la esquina. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Qué? Cuando el dulce inmeneo descienda del olímpico en su hígneo carruaje, tirado por cementales blancos, se tumba con ella para calesinar con la flor de su poesía. Y se la va a llevar la chingada. ¿Por qué? ¿Por qué se va a morir? Como todo, como todo, sí, pero ella ya nunca. En cuanto Gloria regaló que anda su dignidad... ...se va a morir. Gloria nació con un defecto en una arteria que hace que el corazón al palpita el esfuerzo más de lo normal. Bueno, tiene el corazón más grande que cualquiera, ¿entiendes? Grande, pero enfermo. ¿Usted no lo ha entendido? ¿Cómo? Si hasta la llevaron a custom para que la revisaran los mejores especialistas. Pero no tiene remedio. Cuando Gloria regaló tenga su primer orgasmo, la revés, ¡calla! ¡Ahí voy, señor Héctor! ¡Ahí voy, ay voy! Te ruego que sea lo más discreto posible. Esto nada más lo sé, yo, eso es casualidad. No es cuidado. Por favor, ni una. ¡Ahí voy, señor Héctor! ¡Miria Mendieta! ¡Miria Mendieta! ¡Miria Mendieta! ¡Miria Mendieta!